Hola, hola a todos. Una vez más, bienvenidos a nuestro evento Python Brasil 2021. Les agradecemos que todavía a esta hora del día estén sintonizando el evento. Muchísimas gracias por la participación. Mi nombre es Demi Pérez, analista de calidad de software, súper fan de la comunidad de Python y por aquí estoy ayudando. Soy una persona negra, tengo mi pelo azul, estoy vistiendo una camiseta con mangas negras y uso gafas. Estoy presentando la charla de Andrés Pineda. Pero antes de comenzar con esta charla, me gustaría darles algunas informaciones. Si están siguiendo nuestro evento, no olviden compartir en las redes sociales con el hashtag Python Brasil 2021. Y cualquier pregunta o cualquier información, duda que necesiten, pueden ir al Discord en el canal de ayuda o pueden ir a nuestro website, que ahí están todas las informaciones. Una información muy importante que queremos darles y es que durante Python Brasil 2021 nos estamos apoyando una campaña. Usted puede ayudar donando a madres de barrios pobres de Brasil. Aquí en esta transmisión pueden ver un código QR donde pueden entrar. Está aquí en la pantalla y tienen la posibilidad de donar a través de Eventbrite Apoyo. Siempre es bueno ayudar. El ponente de hoy es Andrés Pineda, un desarrollador senior de aplicaciones en Shopify, con amplio conocimiento en aplicaciones para dispositivos móviles, iOS y Android. Amante del open source y del trabajo en comunidad. Su charla es WebAssembly, el qué, el por qué y el cómo. Bienvenido Andrés. Muy buenas tardes, noche, día, dependiendo desde donde nos estén sintonizando. Muchas gracias, Dani Pérez. Muchas gracias Python Brasil por la invitación. Mi nombre es Andrés Pineda, tal como tenía especificado. Soy una persona de color y tengo un color morena. Estoy vistiendo un t-shirt negro y tengo un afro que me representa y se ha convertido en lo que es un poco mi firma, mi firma personal. Y el día de hoy estaré aquí con ustedes hablando un poco sobre lo que es WebAssembly, el qué, el por qué y el cómo. Como Denny estuvo hablando, soy un senior developer en Shopify. Mi conocimiento principal es en el área de aplicaciones móviles. Aunque he estado alrededor de las comunidades de Python ya por varios años por lo que representan las comunidades de Python alrededor del mundo. Me considero un open source contributor, un contribuidor open source y por lo que me gusta y me apasiona todo lo que tenga que ver el trabajo en comunidad. Y muchas de mis charlas en diferentes en diferentes en diferentes comunidades es hablando de sobre eso mismo de cómo crear comunidades sanas. Ahí está el mi handle de Twitter que es Pineda on the score rayita abajo donde me pueden encontrar si luego de esta charla tienen alguna pregunta y quieren y quieren que se las aclare o simplemente porque quisieran mantenerse en contacto conmigo. Nuevamente muchas gracias a la comunidad de Python Brasil por la invitación y sin más ni menos vamos vamos a empezar. Entonces WebAssembly, WebAssembly tiene ya varios años sonando entre las diferentes comunidades sobre esta nueva tecnología que muchos lo llaman el nuevo javascript killer. Killer entre comillas por una por el inglés y dos porque realmente no es lo que la comunidad detrás de WebAssembly quiere hacer. Su razón, la razón de ser de WebAssembly nunca ha sido eliminar el javascript sino como veremos más adelante su razón principal es algo aún más importante. Entonces empecemos por el inicio y el inicio es definiendo qué es WebAssembly. Entonces en simple palabras WebAssembly se puede expresar como un lenguaje de bajo nivel, un bytecode o una implementación intermedia de bajo nivel que puede ser representada de dos formas o de forma binaria o de forma textual. La forma que más conocemos, si ahora mismo estás frente a una PC y haces búsqueda WebAssembly con cualquier lenguaje, verás que lo que va a salir es WASM. WASM es la representación principal porque es la representación binaria, pero existe también una representación textual que es la que se representa con la extensión WAT y como pueden ver en la diapositiva que estoy mostrando, es algo que tú puedes leerlo y puedes ver qué son, cuáles son las diferentes secciones de lo que está pasando en ese módulo. Entonces WebAssembly se ha convertido en un open standard. Con esto quiero decir que ya no es una tecnología hecha por un solo grupo. WebAssembly salió desde los laboratorios de Moxila y fue luego asimilada y soportada por diferentes browsers que son diferentes vendors. Si ustedes tienen suficiente tiempo en el área, pueden entender, pueden saber que son pocas las veces cuando diferentes vendors se han puesto de acuerdo en algo y de esas pocas veces podemos decir que WebAssembly es una de las más recientes. Como decía, salió de los laboratorios de Moxila para los 2012. Disculpenme con la fecha, no tengo la fecha exacta, porque WebAssembly fue una evolución de una tecnología que ya Moxila había implementado, AMS.JS. Entonces WebAssembly lo que busca es hacer de un lenguaje cualquiera un target que se pueda cambiar el target de compilación de dicho lenguaje hacia WebAssembly. Con esto quiero decirles que WebAssembly no es un lenguaje más. WebAssembly no es un SDK más. WebAssembly es simplemente el mismo lenguaje que ya utilizas siempre y cuando soporte WebAssembly, que puede ser hacer retarget, que puede ser target. Y cuando hablo de target, déjame hacer una pausa para que puedan entender. Es el target de compilación. Cuando estamos compilando, por ejemplo, vamos a utilizar C y C++, que fueron los primeros lenguajes soportados en WebAssembly. El target es que en vez de yo compilar hacia un Win32, hacia una PC o un ARM64, o estaría compilando para WebAssembly. Y WebAssembly inicialmente salió con la idea de que ocurriera únicamente en el browser, pero más adelante veremos de que no es la realidad actual. Entonces, tomamos cualquiera de los lenguajes que ya soportan WebAssembly, le hace cualquier aplicación que ya esté escrita sobre uno de estos lenguajes que ya soportan WebAssembly, y podemos hacer una recompilación, haciendo el targeting hacia lo que es WebAssembly. Entonces, ¿qué nos trae WebAssembly? ¿Por qué utilizar un lenguaje que ya existe para recompilar el WebAssembly? Bueno, me acabo de responder directamente, y es que al utilizar WebAssembly podemos reutilizar librerías que ya existen en el ecosistema que ya utilizamos, y al mismo tiempo estamos ganando lo que WebAssembly viene a traer realmente, es rendimiento primordialmente, que si comparamos con el caso de JavaScript, JavaScript para el trabajo que tiene que hacer, lo hace bien. Pero hay situaciones donde lamentablemente, por la arquitectura como JavaScript está hecho, no puede dar más de lo que no está. Y ahí es donde WebAssembly viene con el rendimiento a proveer eso que JavaScript no puede. Una es que JavaScript es parsing, es un lenguaje parseado. Y estando hablando en una comunidad de Python, sé que sonará raro de que se esté promoviendo más un lenguaje, un lenguaje que sea precompilado, pero sabemos como programadores Python, que cuando necesitamos de que nuestro lenguaje, de que nuestras librerías sean más eficientes, la compilamos a C, para eso del rendimiento. Entonces, aquí estamos viendo algo muy parecido, y es que tenemos unas instrucciones, unos módulos, que queremos que cuando corran en el contexto del browser, sean más eficientes que corriéndolo nativamente con JavaScript. Entonces, por la forma como WebAssembly se comunica con el hardware, ya que tiene acceso casi directo al hardware donde esté corriendo, tiene un mayor rendimiento y la parte de que no sea parseada. Entonces, eso puede ocurrir de diferentes formas. Está la parte de la seguridad. WebAssembly corre sobre el mismo contexto de seguridad que ya corre JavaScript. Léase que una aplicación en WebAssembly no tiene acceso directo a los recursos del sistema, solo cuando se hayan preaprobado esos recursos. Si ustedes van a una página en internet y ven que les sale una notificación que dice, tal aplicación, tal página quiere enviarte notificaciones, tal aplicación quiere tener acceso a tu cámara, cada aplicación quiere tener acceso a tu location. Esos son permisos que se envían vía WebAssembly, vía JavaScript, disculpe. Entonces, WebAssembly va a cumplir con ese mismo contexto de seguridad y al mismo tiempo te va a dar el rendimiento que hablamos en la presentación anterior. Está la parte de que WebAssembly no busca repetir los errores que ya han en el pasado. Dependiendo de la edad de ustedes, lo que me están escuchando en este momento, sabrán que esto no es la primera vez que una tecnología quiere correr y compilar una vez y correr y que pueda ser corrida en diferentes plataformas. Si vamos a la historia, sabemos que Flash lo intentó, lo intentó Silverlight, lo intentó que era de Microsoft, lo intentó ActiveX, lo intentaron los Java Apples y cada una de ellas ahora en el 2021, cuando estamos haciendo esta presentación, ninguna de ellas existen o no son masivamente utilizadas. Y el factor principal fue seguridad. La seguridad fue lo que causó que esas tecnologías que salieron en el pasado intentando hacer lo mismo que está buscando hacer WebAssembly no fueran altamente aceptadas por las diferentes comunidades. Otra cosa es que WebAssembly no es algo de una sola empresa. WebAssembly es un consorcio que diferentes entidades, diferentes comunidades que buscan llevar este proyecto a que sea un logro. Entonces, voy a hacer un demo un poco rápido para mostrarles cómo podemos introducirnos de una forma rápida a WebAssembly. Aquí estoy mostrando la pantalla y trataré de poner la fuente un poco más grande. Esto es WebAssembly Studio. WebAssembly Studio es un proyecto que provee la comunidad de Moxilla, donde desde el mismo browser podemos empezar a probar WebAssembly. En este momento, este proyecto solamente permite crear proyectos con C y Rust. Vamos a utilizar C, que es un lenguaje que la mayoría de nosotros conocemos, para ir enseñándoles cómo funciona WebAssembly. El URL es webassembly.studio. Clickeamos, hacemos clic en Create y cuando, ok, ha cargado el proyecto. Si pueden ver la distribución de los proyectos, tenemos en el source, tenemos un main.sen, tenemos un main.html y tenemos JavaScript. JavaScript es necesario para el funcionamiento actual de WebAssembly. Y más adelante vamos a explicar un poco de la arquitectura y cómo se comunica en WebAssembly con JavaScript. Por ahora, vamos a ver cómo funciona WebAssembly. Esto es un proyecto que le podemos llamar el Hello World de WebAssembly. En el main tenemos una función que simplemente retorna un entero, número 42. Si le damos a compilar, vemos que en el out se ha generado un archivo nuevo. Ese archivo cuya extensión es WASM, como se pronuncia. Entonces, aquí podemos ver las instrucciones que van pasando en base a lo que se creó en el main. Este archivo WASM ya es la compilación a WebAssembly de este archivo en C. Aquí vemos que nos está retornando una constante 42, que es el mismo número que estamos retornando. Entonces, es muy uno a uno, pero vamos a hacer un poco de cambios para que se vean dónde el compilador de WebAssembly nos trae el performance. Vamos a crear una función nueva y la función va a retornar un entero y le vamos a llamar suma. Esta función va a recibir dos parámetros, que va a ser X, un entero X y un entero Y. Y va a retornar, simplemente para hacerlo lo más rápido posible y lo más sencillo posible, va a retornar la suma de estos dos números. Si cambiamos el método main para que en vez de retornar la constante, nos retorne el valor, el resultado del llamado a la función suma que acabamos de crear, vamos a crear, vamos a poner dos valores, 21 y 21, que al final serían 42. Eso esperamos. Entonces vamos a compilar nuevamente y eso está recién compilado y aún vemos que nos está retornando una constante de valor 42. Si corremos acá con este correo, vemos que nos retornan la 42. ¿Cómo esperamos? Para que vean que no les estoy tratando de engañar. Voy a cambiar un poco los valores y en vez de 21 voy a utilizar algo diferente. Voy a usar 50. Si mi matemática no me falla, eso debe darme 71. Vamos a compilar nuevamente. Vamos a correr. Nos está retornando. Realmente sabemos sumar. Gracias. Pero si vemos, evaluamos el código Watson resultante, vemos que igualmente nos está retornando una constante. Entonces, ¿por qué una constante? Si aquí lo que estamos retornando es un entero, una función, que la función como tal no es constante. Les voy a decir el por qué. Y es que el compilador DC para WebAssembly ya evaluó la función y confirmó que los valores que estamos utilizando como entrada para la función son constantes. Y por eso el resultado siempre será constante. Y no importa los valores que pongamos acá, el compilador siempre va en momento de compilación a hacer la evaluación y utilizar el valor resultante como una constante. Y de ahí es que viene el poder de los beneficios y el poder de WebAssembly, en el que el compilador nos va a ayudar a hacer nuestros programas más rápidos, ya que va a evitar que situaciones como estas tengan que reevaluarse cada vez que se llame la función, que en este caso sería la función suma. Entonces, volviendo a la presentación. Un segundo para volver a la presentación, que no sé por qué la quité. Algo que no especifique desde el inicio. No tengo acceso a las preguntas. Yo creo que sí. Creo que sí. Pero cualquier pregunta que tengan, en cualquier momento, me la pueden hacer y yo con gusto estaré haciendo una pausa para mostrar. La idea es que de aquí nos vayamos todos con una idea clara de qué es WebAssembly. Entonces, ¿qué se ha hecho con WebAssembly? WebAssembly, que podemos decir que WebAssembly ya ha sido bien adoptado por muchas tecnologías y muchas más vienen en progreso. Tecnologías, pero entre los casos de usos que son más mejor vistos entre las diferentes comunidades, podemos listar estas cinco tecnologías. Aquí tenemos AutoCAD, tenemos Unity, cosa de que Unity está trabajando en poder llevar videojuegos al browser, compilándolo con WebAssembly y de forma que sean, que corran de forma nativa en el browser. De igual forma está Figma. Figma, que es uno de los casos de uso de mayor reconocimiento en los últimos años de adopción de WebAssembly entre sus aplicaciones, Figma, que ya tenía, su aplicación estaba corriendo en C++. Ellos pudieron reutilizar la mayor parte del código y recompilar sus aplicaciones para hacer target a WebAssembly. Y ahora, Figma, ellos con eso pudieron ganar un gran performance en cuanto a rendimiento. El rendimiento en el uso de la aplicación creció dado simplemente con acelerar y target. Y eso es lo que busca WebAssembly, poder llevarnos al browser esas aplicaciones que tenemos corriendo en diferentes, de diferentes formas, sea en el desktop o sea en el de consola y poder llevarla a un ambiente donde sea más fácil de distribuirla. Sabemos que en la historia de la computación, las aplicaciones desktop tienen su razón de ser y todavía en el 2021 son bien utilizadas porque las aplicaciones desktop proveen algo que la web no proveía hasta ahora y es performance. Cuando corremos una aplicación en el browser, muchas veces empiezan corriendo con un gran performance, pero a medida que la aplicación se mantiene en el browser por mucho tiempo, el consumo de memoria ya no es tan óptimo como cuando se reinicia. Y por eso nos vemos teniendo que tumbar la aplicación y recargándola. Entonces, igual, esas aplicaciones que ya su código fuente estaba hecho, AutoCAD, tiene ya varios años, las compañías de estas tecnologías no tuvieron que reescribir toda su aplicación con un lenguaje nuevo, lease JavaScript, que es el lenguaje de la web, y simplemente para poder ofrecerle a sus clientes, a sus usuarios, una forma de tener acceso a sus estudios de forma vía el browser. Entonces, entre la lista de recursos que estaban ahí, estaba Windows 2000. No sé si se habrán notado, estaré para acá nuevamente. Aquí vemos Windows 2000 y quizás nos preguntemos, ¿cómo así que Windows 2000? Lo que pasa con Windows 2000 es que hubo una persona o una comunidad que tomó un emulador y pudo compilar ese emulador, esa máquina virtual, hacia WebAssembly y luego la posteó en el browser. Y por eso es que podemos tener una máquina de Windows 2000 corriendo en el browser de forma nativa y con acceso full a los recursos del dispositivo de la PC donde está corriendo. Ahora mismo estoy corriendo, inicié la máquina virtual y vemos que Windows está haciendo un boteo. Si tienes suficiente tiempo, esto es Windows 2000, esto fue mucho antes de Windows XP y mucho antes de Windows Vista y mucho antes de Windows 10. Podemos decir que fue uno de los Windows que inició el tipo de Windows que conocemos hasta ahora. Y voy a tratar de moverme un poco. Estoy moviéndome en la aplicación y pueden ver que la aplicación es usable. O sea, tenemos un Windows en la red, en el browser, corriendo de forma nativa, simplemente haciéndole un retargeting. Y quiero buscar una palabra en español para retarget, porque es una conferencia en español. Me disculpa, simplemente cambiando el output de compilación hacia donde que en vez de ser desktop sea el browser, dígase WebAssembly, y con esto logramos hacer esto que estamos viendo. De igual forma, como se pudo reutilizar aquí cualquier programa que ya esté hecho en un lenguaje de los que ya soportan WebAssembly, pudiéramos hacer lo mismo. Sin mucho problema. Entonces, siguiendo con la presentación, un segundito aquí, aclarar algo. Y es que decía inicialmente, WebAssembly fue pensado con llevar performance, performance, rendimiento a la web. Pero en su proceso, se dieron cuenta que WebAssembly puede ser transportado y puede ser sacado del browser sin mucho problema. Y es por eso que se dice que WebAssembly no es ni web ni assembly. Dígase que no es el assembly que conocemos únicamente y tampoco es específicamente para la web. Entonces, hay proyectos como el Ethereum Cloudflare, que son de los que más conozco, donde han podido utilizar aplicaciones que están portadas a WebAssembly, que están targetizadas a WebAssembly corriendo en redes de Ethereum. Por ejemplo, por mencionarle algo, eso no quiere decir que ya únicamente nuestras aplicaciones, cuando le hacemos targeting a WebAssembly, no solamente van a estar corriendo en el browser, sino que vamos a tener otros medios de distribución donde las mismas aplicaciones que fueron pensadas para el desktop. Un poco de arquitectura. Y quizás luego venga a la diapositiva que estaba anterior, la cual pasé para explicar un poco de arquitectura y cómo funciona. La arquitectura es que tomamos un lenguaje X que soporta WebAssembly, ese lenguaje hacemos un retarget, la compilación hacia WebAssembly. Y esa compilación de WebAssembly que genera el archivo que vimos cuando estábamos en WebAssembly Studio en el browser, ese archivo es el que se comunica, eso es lo que se hace el deployment, cuando ya si lo vamos a poner en el browser, ese archivo se comunica directamente al CPU pero al mismo tiempo utiliza JavaScript para las cuestiones que sean de UI, cuestiones que sean de permiso y cuestiones que sean de styling. Entonces, todo lo que tenga que ver con la interfaz de usuario, el archivo WebAssembly, cuando tiene que imprimir un label, cuando tiene que imprimir un textbox para pedir un input al usuario, utiliza JavaScript como intermedio para que sea JavaScript quien se comunique con HTML y CSS y puedan imprimir la interfaz del usuario. Entonces, hasta ahora hay tres formas diferentes de crear una interfaz de usuario para una aplicación que sea, que esté targarizada con WebAssembly. Y esas tres formas son utilizando un canvas, que es donde utilizamos, imprimimos de forma, cada control que se presenta en pantalla es impreso por las mismas instrucciones de WebAssembly. Existe la que son por templates, que si han trabajado con tecnologías como Django, saben que tienen un template y tienen la data y luego esos se unen en un momento cuando se va a hacer el rendering. Y está la que es donde el HTML y el CSS es creado directamente en WebAssembly. ¿Cuál de las tres es más eficiente? Va a depender de lo que ustedes como developers estén buscando. Lo importante aquí es explicarle, es que vean esta línea que se ve aquí debajo, que es donde la aplicación WebAssembly se comunica directamente con el CPU. Ahí viene el performance, ahí viene el improvement de la aplicación. Porque ya en ese momento la aplicación se comunica con el CPU. Si la aplicación está corriendo en un CPU con diferentes cores, esa aplicación puede tener acceso a ser multicore. O multiproceso, o multi-hilo. Cosas que es difícil implementar en JavaScript. Aunque existen formas de emularlo, pero es una emulación, no es nativo. Y con WebAssembly es algo que podemos conseguir out of the box. Que podemos conseguir una implementación nativa. Entonces, vimos qué es WebAssembly, vimos el qué nos trae, cómo es posible implementarlo en diferentes lenguajes, pero todavía nos queda una duda de por qué. ¿Por qué queremos, por qué necesitamos ahora implementar algo diferente para el browser? Cuando sabemos que ya hay lenguaje o ya hay framework JavaScript que nos traen un performance que es muchas veces adecuado para las situaciones que estamos implementando. Entonces, pasa por muchas cosas. El por qué puede venir en el lado de, no solamente de performance, pero en el caso de Python, ya aquí me voy a enfocar en el caso de Python. Esta charla que yo estoy dando ahora está muy inspirada en un keynote que yo vi hace unos años, en el 2019, por Russell Key McGee. En ese keynote, si no lo han visto, trataré de compartir el enlace con ustedes para que una vez esto termine lo vean, porque se los recomiendo. En este keynote, el creador de VWare o uno de los creadores de VWare hablaba, empezó el keynote con la siguiente pregunta. ¿Dónde ven Python en 10 años? Entonces, en el transcurso de la presentación, él explicaba varias cosas, pero la más importante es que si queremos que Python sea un lenguaje que siga llevando esa energía que ha traído a la comunidad durante los diferentes años, tenemos que hacer que Python se adapte a los tiempos. Sabemos el por qué WebAssembly existe. Sabemos por qué muchas comunidades están adoptando WebAssembly. Entonces, ¿por qué Python no? Entonces, no es que lo hagamos por hacerlo, pero ya hay diferentes proyectos. En el caso de CS++ y ROS, que son los tres lenguajes que soportan WebAssembly, que soportan WebAssembly, que inicialmente soportaron WebAssembly, pero otros proyectos llegaron. Si vamos en el lado de .NET, vemos que proyectos como Blazor, que es soportados directamente por Microsoft, están apostando directamente a esta tecnología. Otros proyectos como Uno Platform, que es un proyecto open source, que igual está en el ecosistema .NET, y está apostando a poder llevar C-Sharp al browser. Y algo importante, sabemos que C-Sharp no corre de forma nativa en ambientes fuera de Linux, sino que utiliza un lenguaje intermedio, igual, igual como lo utiliza Java, que utiliza el JVM. Entonces, si utilizando Mono, igual, si comunidades como C-Sharp han logrado llevar C-Sharp al browser, ¿qué nos falta a nosotros como comunidades de Python para poder llevar Python también al browser y poder sacarle el mayor provecho a nuestras aplicaciones? Les quiero decir que ya eso está ocurriendo, ya está pasando. Y un proyecto conocido como Pyodai, que lo que ha hecho es llevar Python al browser, o el runtime de Python al browser, de forma que Python corra de forma nativa en cualquier de los mayores, de los principales browsers que ustedes tengan. Si vieron al inicio, lo soporta Mozilla, que es Firefox, lo soporta Chrome, lo soporta Safari, lo soporta Edge de Microsoft. Y existen otros, hay una página donde pueden ver cómo es el soporte en diferentes browsers. Entonces, voy rápidamente aquí a enseñar un pequeño demo, y si entran a pyodai.org, bueno, pyodai.org, de ahí pueden encontrar este enlace que los llevará a esta terminal. Esta es una terminal en la cual tenemos acceso, no solamente a Python, sino también a paquetes que son parte de Python. Por ejemplo, si queremos hacer una, voy a copiarlo para hacerlo lo más rápido posible para que nos dé tiempo, un tiempo para preguntas. Si tienen alguna pregunta. Entonces, simplemente aquí tengo una función, voy a ponerlo un poco más grande para que las personas que estén viendo puedan verlo. Simplemente aquí tenemos una función que recibe un set de números, de enteros, y que nos va sumando los números utilizando un for. Pero esto podemos hacerlo de otra forma, utilizando librerías a las cuales tenemos acceso y a esta consola o este ripple, y vamos a utilizarlo. Aquí estamos importando dos librerías de Reduce the Ad, de FunTrux y Operator, y simplemente vamos a combinar las dos librerías y vamos a pasarle como de entrada el arreglo, el set de enteros que habíamos definido y vamos a recibir el mismo resultado. Todo esto está corriendo de forma nativa y este proyecto que tomó el core de Python y varias librerías, hay un número de las librerías que tienen arriba, pero lo más importante, dicen más de 75 paquetes, lo más importante es que este proyecto también integró los paquetes que tienen que ver con la parte científica de Python, que es la parte de data, NumPy, Pandas, Matlib, SizePy, y otros paquetes, y están disponibles para utilizar desde el browser. Entonces, esto nos da de entrada una idea de las cosas que se pueden lograr con WebAssembly y nosotros como programadores de Python, que podemos empezar usando como usuarios y luego podemos como comunidad ayudar para que proyectos como este sigan llegando más lejos. Con esto, quiero despedirme, decirles que para mí fue un agrado que me hayan invitado a esta presentación donde he podido hablarle un poco de los conocimientos que tengo sobre WebAssembly, ya que aunque mi ecosistema es más enfocado a las aplicaciones móviles, WebAssembly se ve como el futuro. WebAssembly se ve como la tecnología que nos va a ayudar a nosotros como desarrolladores a llevar nuestras aplicaciones y sacarlas de un desktop, sacarlas de un dispositivo móvil y llevarla al browser, que es uno de los clientes más utilizados ahora mismo con el performance que se merece. Antes de cerrar, y quiero aprovechar el momento, creo que me quedan unos minutos, si es de lo contrario, por favor, me lo dicen. Quiero decir que no es WebAssembly, sí, veo que me quedan unos minutos y quiero aprovechar para esto, porque en diferentes comunidades WebAssembly, el término WebAssembly se ha tomado a la ligera y se habla de WebAssembly como otro JavaScript killer. Se habla de WebAssembly como una tecnología cuya mentalidad principal es eliminar JavaScript. Y esta presentación tenía un slide final sobre qué no es WebAssembly. Y aunque no tengo un slide, lo voy a explicar de forma textual. WebAssembly no es una página web. Es lo primero. WebAssembly no es una forma de hacer un flash, un Django, un flash, no es una página web. WebAssembly, como vimos, es un lenguaje intermedio al cual otros lenguajes pueden ser compilados a. O sea, yo tomamos C, tomamos C++, tomamos Rust, tomamos Go, Java, Python, haciendo lo que hicieron Pyodai, lo que hicieron el team de Pyodai, y podemos llevarlo a WebAssembly. Y luego que sea WebAssembly, podemos hostearlo en el browser, pero no es una página web. Por lo que WebAssembly no viene a reemplazar todas las páginas web que conocemos hasta ahora. Muchas tecnologías dijeron, muchas comunidades pensaron que PHP iba a poder desaparecer, no hay forma de desaparecer un ecosistema de la noche a la mañana. Se vio con PHP, no hay forma de quitarle a JavaScript y el valor que JavaScript tiene ahora mismo como lenguaje del browser. WebAssembly viene simplemente a quitarle de los hombros esos procesos pesados que lamentablemente por su estructura, por su arquitectura, JavaScript no puede tener. Pero de igual forma, para hacer eso, WebAssembly utiliza JavaScript de forma de que pueda utilizar el mismo contexto de seguridad que ya existe y que ya JavaScript conoce. Entonces, esos dos puntos, quería aclararlo, no es WebAssembly, no viene, no está pensado, es performance, no está, su ideal detrás no es batallar con JavaScript. Lo contrario, utiliza JavaScript en las cosas que entiende que JavaScript lo hace mejor y WebAssembly no es una página web. WebAssembly es algo más que una página web. Quiero darle muchas gracias nuevamente. Mi nombre es Andrés Pineda, Mobile Developer. Ahí están mis credenciales de Twitter, ahí donde me pueden encontrar y espero que lo hayan disfrutado. Dejaré el micrófono abierto estos cinco minutos que quedan para cualquier pregunta que exista. Muchísimas gracias, Andrés Pineda, por haber estado compartiendo por aquí esos conocimientos sobre WebAssembly. Voy a estar revisando nuestro Discord a ver si tienen alguna pregunta. Como está quedando, tenemos algunos minutos para hacerle preguntas a Andrés. Anímense, recuerden que pueden en el Discord, pueden hacer las preguntas en portugués y español, no sean tímidos. Vamos a revisar. Ok, Andrés. Creo que hay una pregunta en el Discord, está un poquito larga. Déjame ver si puedo comprenderla. Te la voy a poner aquí en este chat. Nuestro chat. ¿Qué crees? Puedes leérnosla y ver si puedes entender para que le respondas a Leonardo. Está en sintonía de hace rato por acá. Ok, voy a leer la pregunta para que quede como parte de la grabación. Dice, los ejemplos que Andrés has dado del browser, es perfecto. Entonces, cuando las notificaciones que son sugeridas al usuario, al seleccionar la tecla F12, los errores son expuestos por estas utilizando el JavaScript. Y con WebAssembly, estos errores no se quedan en console. A ver si entiendo. Esto, cuando habla de errores del usuario, son de errores del developer. Porque si vemos F12, aunque somos usuarios, aunque todos los usuarios tienen acceso a F12, regularmente lo que accedemos a esa consola somos las personas que ya conocemos que eso existe y que por lo regular somos developers. Entonces, errores que existan en el WebAssembly per se, que si no se especifica en el console, directamente no lo hacen. Si hay un error de WebAssembly en el compilado de WebAssembly, no va a salir en el console, porque el console está en el contexto de JavaScript. Pero, pero, como WebAssembly tiene acceso a comunicarse con JavaScript, esos errores podemos hacer que se logueen utilizando ese ambiente que ya conocemos que es el console.log. Si, la aplicación de WebAssembly no tiene acceso al console.log que existe en JavaScript, pero sí desde WebAssembly podemos decirle a JavaScript que nos logue un error, una instrucción, un texto, cualquier cosa que queramos hacer. Ok, Andrés, tengo otra preguntita por aquí. No sé si la respondiste. Creo que sí. Escuché un poco del tema. Dice que WebAssembly, ¿otro JavaScript killer? No. Y creo que por eso quise hacer la aclaración al final, porque muchas veces se conoce de WebAssembly y se habla, ah, bueno, otro JavaScript killer. El término JavaScript killer, para los que no lo entiendan, es esas tecnologías que han salido para eliminar JavaScript. Y no es el caso de WebAssembly. La razón principal de WebAssembly nunca ha sido eliminar JavaScript del browser, sino simplemente utilizar una tecnología que permita más poder de procesamiento que lamentablemente JavaScript no puede dar por su arquitectura, por su razón, por su forma de eso. O sea, en respuesta, no es un JavaScript killer, simplemente es una tecnología que va a correr en el browser igual que JavaScript, utilizará JavaScript o utiliza JavaScript en cosas que JavaScript hace mejor, que son como vimos los permisos, como vimos la información, todo lo que tiene que ver con el UI, que tiene que ver de cara al usuario, pero la carga pesada la manejará él directamente comunicándose con el CPU de la PC donde está corriendo. Ok. Excelente explicación. Leonardo, espero que esta pregunta haya sido respondida para ti, la otra persona que hizo la pregunta sobre JavaScript killer. Muchísimas gracias, Andrés, por haber participado en lo que es esta Python Brasil 2021 y dándoles una, recordándoles a todos que no olviden de asistir a las charlas Relámpago luego de esta charla y asistir a los Keynotes de la noche que serán, vamos a ver, estas secciones serán en Kisitera y Alison Paz del canal Programación Dinámica. Pues, ya saben, no se lo pierdan y pasen buenas noches.